Con cejas arqueadas, labios sinuosos y mirada penetrante, la presencia de la actriz Joan Crawford sigue en latente 47 años después de su muerte. Su vida es un relato épico de la era dorada de Hollywood, iconografía de la cultura popular y una deidad atestiguada por nosotros, sus seguidores, porque mientras haya quien la recuerde, una estrella nunca muere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!